La Soledad Hay frío en mi interior Nada lo puede hacer cambiar La tristeza invade ya Cada apuro de mi vieja piel Es que yo amé sin poder tener Respuesta de quien solía querer Nada me espera ya Solo el invierno crece El sol no brilla más Se acerca ya la oscuridad Y si fui yo o fuiste tú No importa ya El corazón ya desistió No quiere más Y solo estoy viviendo así Sin ilusión Deseando que pueda olvidar Y continuar Sin ti Es que yo amé sin poder tener Respuesta de quien solía querer Nada me espera ya Nada me espera ya Solo el invierno crece El sol no brilla más Se acerca ya la oscuridad Y si fui yo o fuiste tú No importa ya No importa ya No importa ya El corazón ya desistió Yo no quiero más Y solo estoy viviendo así Sin ilusión Deseando que pueda olvidar Y continuar Sin ti Sin ti Y si fui yo o fuiste tú Y si fui yo o fuiste tú No importa ya El corazón ya desistió El corazón ya desistió No quiere más Y solo estoy viviendo así Sin ilusión Sin ilusión Deseando que pueda olvidar Y continuar Y si fui yo o fuiste tú No importa ya El corazón ya desistió No quiere más Y solo estoy viviendo así Sin ilusión Deseando que pueda olvidar Y continuar Sin ti Un saludo Vamos ver Tú Estén Que Un saludo Real Se